La Luz Vos apoya a la plata Vos fijate, voy a apoyar acá Y decime a donde ve un círculo acá Acá, mirá, en esta dirección Acá, acá, acá en el suelo, acá en el suelo, mire El suelo de Marte Los muchachos adelante, los muchachos ahí Vení acá Mirá, Juan Carlos Toda la vuelta acá Ponete, ponete bien en el frente del círculo Ahí está, ahí está. A ver los muchachos detrás de él, detrás de él. Uno de cada lado, uno de cada lado en el mes. No te muevas, le voy a repetir. ¿Salió el fraso o no? No. No. Esperá que le voy a repetir otra vez. El en Marte a la noche. El en Marte a la noche, a la O sin ellos. Vamos a la otra vez. Allá hay varias. Hay varias. Pero mirá, 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 mirá. Dijate, Juan Carlos, acá cómo se ve bien. Ahí se ve mejor. Pero mirá, acá vení tomar un... Ahí se ve mejor, porque refleja mejor ahí. Uh, ahí se ve mejor. Vení, ahí en la calle al lado de ahí. Vení, puede ser. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Los dos, los dos. Acá, todo acá. Ahí está, ahí está. ¿Ve ahí? Ahí está. Perfecto, chico. Esto era el martes a la noche. ¿Eh? Ah, con el sol. Con el sol, se veía perfecto. Mirá, te quedé el pito, ¿eh? Yo en la vecina llevó para... Ah, qué bueno. Con el bioquímico de policía. Ah, es extraordinario. Porque es raro, es curioso eso. Vamos a mirar las otras, Juan Carlos. Vamos a mirar las otras. No se ve que... No se ve bien. Y vení, si se ve como marcó acá. Y calzó contra el aroma, ¿eh? Pero esto alumbraba todo, Juan Carlos. Impresionante. Todas estas cositas. Esto que deja quemado, no sé qué es lo que es. Ahí, ahí está. Y no tiene olor, no tiene nada. Mostrame, mostrame lo que lo viste. Poné, poné, poné hacia la camisa blanca. Esa cosa que pasa ahí al... Hacia la camisa, ahí está. Vos pon quiete ahí, porque ahí está. Ahí está, ahí está. Van a quedar al pardate que dejaron. ¿Dónde se monta? Ya está acá en su coche. Fauto, poné este en el medio. Poné este en el medio. Acá, Fauto. Fauto. Sí. Las hojas están todas para... El mismo lado. Todas para allá, mirá. Mirá cómo están, ¿eh? Estaban para allá, mirá. Todo para allá, mirá. ¿No ves que miran todas las hojitas para allá, mirá? Acá un círculo que dejó tipo número 8. Mirá, está ahora. Pero para acá, para acá hay más. Pero qué va. Vení, mirá, acá yo le maté con unas maderas. Todo un círculo de esto. Mirá, esto. Fauto, no te muevas. Ahí está. Es la única parte. Esperá, es que esta es perfecta esta foto. Ahí nomás fue. Eso es lo que deja. Esperá. Tenés que analizar. Esperá, esperá, que ya te ha faltado aguantarte un ratito. A veces se va, a veces se queda para el padre. Ahí está. Es como un material de... Es duro. Fijate en el otro círculo, tiene que haber otro poco más. Agabe ahí el papelito. ¿Lo veas? Ahí viene el medio. Ahí viene el medio, gorda. ¿No la quemó esta? Ahí está, ahí está. Ahí está. Tiene que quedar uno solo porque si no se rompe. Ahí explicamos. Fijate que a este no le quemó y allá le quemó la parte. Sí. Ahí está. Exactamente. Pero esto es insólito. Es único. Es único. Es único. Pero si no dejaría los astros, puede ser que uno se imagine, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Qué, qué? mirá, espéralo acá se ve que se apoyó algo porque acá quemó también Juan Carlos ¿viste ese redondito? ahí hay más ahí hay más venía y paró ahí arrimate un poquito más vos quedate ahí, ahí es donde estás acá mirá un tanto, fue ahí donde paró vos mirá, mirá hacia dónde venís y lea vení a venir vamos a repetir el mar no, no estaba en el mar de la noche ahí está, ahí está ahí en el medio se me acabó eso vos le puedes firmar, ¿sabes dónde? acá, ahora ya de dónde ellos vieron la parte porque ellos se fueron hasta la mitad del camino casi y ahí nos vieron corriendo y yo pensé que esto me venían a joder a mí por tal que me levanten y ahí entonces me levanté yo en calzoncillo, todavía me levanté y cuando viste la luz ahí volví adentro como loco a ponerme el pantalón y salí y ahí sí, viste la luz y ahí nos vivimos y miramos bien hasta las plantas esas que están ahí a mirar la luz, a mirar eso y cada vez era más grande y ahí se venía apoyando que fueron lo que ellos vieron yo ya estaba estiando desde mi casa exactamente que fue la noche yo ya estaba estiando desde mi casa nomás estiaba yo no vine ¿qué? vinieron ellos y quedaron las 7, 8 marcas esas ahí y vos veías que se desplazaba así, bajaban a un lugar, a otro lugar sí, exacto, a donde iba dejando todas las marcas esas y durante cuántos minutos fue, duró todo ese día y 8 minutos 8, 10, arroz 8, 10 minutos y yo veía perfectamente de allá también y esta veía por el reflejo, porque estaba toda apagada la luz también y eso que dijiste que vos ya estabas con menos miedo y si no, pero yo por la... yo por la que me estabas viviendo yo por la que me estabas viviendo por eso ¿por eso? ¿por eso? por ahí vinimos al final si y de ahí no nos fue a la luz y decimos una cosa porque no caminaba y cómo era la forma del, digamos, de la parada veía bien de acá que venía ahí más o menos por donde vuelan aquello mirá y de acá le miramos y ahí vino y paró acá y cuando se iba yendo acá ahí en el aromito ese ahí cuando... ahí en el aromito ese fue cuando casi... se embarcó la mitad pero no, te queda Juan Carlos y un calor parece yo le decía te vamos a ir mano un poco más vamos a ir mano un poco más y ahí fue antes que caíste porque yo me asusté yo diría que ese macho o sea que vos sentía el calor sentía el calor, nomás, en tu cuerpo a lo mejor, no sé si habrá sido miedo o qué pero... sentía un calor, como algo frío Bueno, pero lo que pasa es que ya son demasiadas coincidencias, viste, todos los círculos, la reiteración del... Y lo siento, yo le dije, mamá salí acá, vamos ahí derecho a este, porque esto alumbrado un poco acá, y salimos acá, y justo este va ahí de paja acá por arriba, el tacurúe, y se cayó. Yo dije, este se desmayó. Por este yo me asusté. Y llegamos hasta ahí, hasta esas plantas ahí. Y después, por ejemplo, cuando... Y cuando llegamos acá, vení, fijate. Nos acatamos acá. Y este se desmayó, que bien. Y yo continuo, y este vinimos acá. Y acá nos quedamos. Y entre de esto nos quedamos así. Y le miramos acá ahí. Y aquella planta grande, pero Juan Carlos, ese se veía, pero como si fuera que le ponía un reflector. Como debía. Pero como debía, se veía. ¿Y cuántos metros habrá acá la planta? ¿200 metros? No, menos, no, menos. Ponerle un 100 metros, una cuadra. Y ahí se fue, se iba, y nosotros veíamos que se iba desplazando así. Pero levantaba así en forma recta, ¿no me diría? Y ahí hacía... Y ahí volvía a bajar otra vez. ¿Qué vaso? ¿Y viste el subido que hacía? Y dice, ¿qué es el ruido, Juan Carlos? Este medio te... Ahí era como una detracción, mamá. Y cuando quedaba en suspenso tenía tipo una alarma. ¿Vos escuchás allá? Parecería que era como una computadora, ¿verdad? Pip, 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 así era un alarma. Y después para desaparecer, digamos, es como si viera un poquito para abajo, para arriba, y ahí desaparece. ¿Hace todo así en forma de... Primero quedan suspenso en el aire, digamos. Siempre con eso... A mí se me da roca abajo, este cuando se cayó allí, bueno, este lo mató, algo, le tiraron un tiro, alguna cosa. Y le digo, mira, que no está muerto. Mira, se cayó. Mira, se cayó. Porque yo creí que usted lo agarró para allá. Y yo pasé así, porque vos no le pude mirar de fijo, porque... Este se encandiló, porque agarró para allá. En vez de venir para donde veníamos nosotros, encandiló y iba a agarrar para el lado del agua. Porque te largaba el reflejo acá en la laguna, bien acá. Y eso te enloquecía la vista, peor cuando dan el agua y vos mirás, peor. Más vale mirar al aparato y no en el agua. Y yo estaba así de camisa nomás. Y este fue a la radio y se pusieron el culo de él y ya se iban. Y vos sabés que nosotros llegábamos acá y transpirábamos. Y anduvo el día anterior también, ¿lo vieron allá? Ah, y vieron en otra casa, allá al lado de la forestal de Ceni. Ahí también lo vieron, de esa noche anterior. Pero ahí andaba muy alto, dice que. No bajó ahí. ¿Sabés quién vio el castillo? Un policía. Él pasó un informe muy parecido al de usted. Esa impresión da como si se va agrandando. Y después sale ese color rojizo. Que eso abarca grande. Pero acá andábamos los aleros entre los pozos. No diría que el otro que fue y cayó allá arriba. Me da mucho molestia en nosotros. Pero qué va, no, ché. No diría que el otro.